¡Que volar! ¡Hacerme volar! ¡Que parlo, no puedo entrar! ¡Que volar! ¡Hacerme volar! ¡Hacerme volar! ¡La luchita que no hay maldad! ¡Que volar! ¡Hacerme volar! Porque mi gente se sigue yendo O se fabrica en un abrazo y en un gobierno Hay gente que sigue sintiendo La piseña y el cabello de tu verdad De perdón y mi gente la hambre siempre adelante Van echando el dinero que manden los emigrantes A sus familias que por deber ¡Hacerme volar! Yo me enteré por el chat Quien va a llorar en el arco Pero como... ¡Hacerme volar! 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 Y ya la la ya la! ¡Gracias!